Ruja Sabor, sabor Estoy tranquilamente caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me di vueltas y vi tus ojos y sentí la quemazón Que subí al bifo rojo comiendo candela a mi corazón Y sin son y son me pude a gritar para llamar la atención Que me está mirando, que me está mirando Este es un incendio, que me está quemando Que me estoy muriendo, que me está mirando Que vengan los bomberos, este es un incendio Que me está quemando, que me estoy muriendo Llegaron los bomberos con la bulla que se armó Yo no digo compañeros, donde está el incendio y quien lo provoco Yo le señalé sus ojos y después mi corazón Yo buscando la manguera, sin pensar siquiera me dio un remojo Luego te miré, que me está mirando, que me está mirando Este es un incendio, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que me estoy muriendo, que me está mirando Que me está mirando, que me está mirando Este es un incendio, que me está quemando Que me estoy muriendo Hay fuego, hay fuego Cuidado, fuego Cuidado, fuego Ella Ya grita mamá, por allá tropa vejero ¿Qué le dice a ella? Y viene comprando todo, todo lo que venga Ya grita mamá, por allá tropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que venga En su maleta hay muchas cosas, pero hay mamá También en la tierra se está llevando En su maleta hay muchas cosas, pero hay mamá También en la tierra se está llevando Así Goza, goza, goza Sabor, sabor Oye, oye, oye Báilenlo, báilenlo, báilenlo Ya grita mamá, por allá tropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que venga Ya grita mamá, por allá tropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que venga Y se pregunta, no le hagas caso Porque hay mamá, también la tierra se está llevando Voy a esconderme por muchas cosas Porque hay mamá, también la tierra se está llevando Oye, gana más DJ Cris, ochenta y cinco Y que soy fresa Para nada Y pensé a mis amigas Que soy una chica pesa Que mis únicas salidas Son las chicas de familia Oh, oh, oh Cuando salgo de compra así Y que hay que agarrar la onda Oh, oh Cuando salgo de compra así Y que hay que agarrar la onda Fíjate bien Cuando voy por la calle me gritan Chica fresa agarra el patín Yo me pongo nerviosa todita Aunque tengan razón al decir Que soy fresa A mí no me importa Yo lo sigo y me pongo a reír Aunque digan que soy una tonta Que me importa que así estoy feliz Y esto va Para todas las chicas fresas Dicen todas mis amigas Que soy una chica fresa Que mis únicas salidas Son las chicas de familia Oh, oh Cuando salgo de compra así Y que hay que agarrar la onda Oh, oh Cuando salgo de compra así Y que hay que agarrar la onda Así Gozala Cuando voy por la calle me gritan Chica fresa agarra el patín Yo me pongo nerviosa todita Aunque tengan razón al decir Que soy fresa a mí no me importa Yo lo sigo y me pongo a reír Aunque digan que soy una tonta Que me importa que así soy feliz Oigan ¿Qué tal? Buenas noches amigos de Tampico Yeah, yeah ¿Cómo se me rindo? Así Sabrosito Así de rosa que me regalaste Verás que me ha dejado y lo que nada Así de rosa que me regalaste Verás que me ha dejado ilusionada Ver tus recuerdos me dejó tu amor Y ahora tengo el alma enamorada Ver tus recuerdos me dejó tu amor Y ahora tengo el alma enamorada Pero la rosa fue una flor Al poco al tiempo se ha machitado Pero la rosa fue una flor Al poco al tiempo se ha machitado Pero mi pobre pobre con azul Aún de ti vivo enamorada Pero mi pobre pobre corazón Aún de ti vivo enamorada Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que me regalaste ¿Recuerda? ¡Qué bonito detalle! ¡Gracias! ¡Gracias! Pensaba ya lejos de ti Pensaba que te iba a echar al orquido Pensaba ya lejos de ti Pensaba que te iba a echar al orquido Pero el que me encuentro lejos de mí, yo no te olvido el cariño mío Pero el que me encuentro lejos de tu hijo, yo no te olvido el cariño mío Pero la moza eso es una flor, al poco tiempo me ha machicado Pero la roja como es una flor, al poco tiempo me ha machicado Pero mi pobre pobre corazón, aún de ti me ven a volar Pero mi pobre pobre corazón, aún de ti me ven a volar Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa me la hizo amor Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa me la hizo amor La fantasión que tú te das, te quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará, yo lo viviré de la ilusión Ven a qué pena te daré, cuando yo me encuentre lejos de ti Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Te vengo a cantar como tú venís, en los libros siempre te imagino De amor que siempre estudian y yo estar a tu lado con mi deseo Para ti, cariñito ¡Va por ahí! Esta cariño y serenata, para que me escuches la canción Como yo te quiero con tu amor, en ella te ofrezco todo mi amor Vamos pa' juntar un bello amor, para que viva alegre el estudiante Así se te acaba el dolor, sin preocuparme y de a mi clase Te vengo a cantar como tú venís, en los libros siempre te imagino De amor que siempre estudian y yo estar a tu lado conmigo Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito Estoy escuchando No me cobre la infracción ¿Por qué? Porque soy influyente Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito Dije que estoy bien lo que le voy a decir Que no me cobre la infracción Porque yo soy la comanda y el compadre de la hermana de la esposa del gobernador ¿Qué tal? Y también soy la comiada de un amigo del novio de la creada de mi general No me diga Y ahí se dirá Si quiere arriesgar Pues lo vaya a hacer Que mañana mi gamba puede quedar O si quiere usted Vamos a arreglar Y si le paga un amor en teta y un día sabrosa Nos vamos a bailar A ver por favor muéstrame sus papeles ¿Cuál es eso? No, todo el camión Oh vaya Porque yo soy la comanda y el compadre de la hermana de la esposa del gobernador ¿Tú la ves? Y también soy la cuñada de un amigo del novio de la creada de mi general ¿Cuál general? Y ahí se dirá Si quiere arriesgar Pues lo vaya a hacer Que mañana mi gamba puede quedar O si quiere usted Vamos a arreglar Y si no paga un amor en teta y un día sabrosa Nos vamos a bailar Miren Soy influyente Y nosotros hacemos lo que queremos Así Lenta, lenta El estilo y el sabor En la nueva reina de la cumbia Simple y sencillamente Sensacional Sensacional Y nos vamos viajando ¡Claro de fin! ¡Claro de fin! ¡Ay, ay, ay! De México a Puerto Rico, que me puede viajar con mar Se llega un poquito tarde, pero se puede llegar A vivir y a encontrar, si la chanda de pescar Un pirelito bonito, cuando le enseñé a nadar En Puerto Rico, pasearás por la playa Es para tu aterraña, para con este mar Y a una y más, y mucho más que conocer En Puerto Rico, Puerto bonito, Puerto de amor De México a Puerto Rico, viajando en el atamar Se puede tirar la bala, o puede tirar a Hawái O vas a estar todo mismo, o llegas a Mazatlán En el mar es pura vida, no se le vaya a olvidar En Puerto Rico, pasearás por la playa Es para tu aterraña, para con este mar Y a una y más, y mucho más que conocer En Puerto Rico, Puerto bonito, Puerto de amor Cuando me subo al camión, me llevo una gran sorpresa Porque juicio al chupé, esta mi amiga Teresa Cuando me subo al camión, me llevo una gran sorpresa Porque juicio al chupé, esta mi amiga Teresa A las cuatro o cinco cuadras, no la puedo saludar Porque vaya en el camión, no me dejan acercar A las cuatro o cinco cuadras, no la puedo saludar Porque vaya en el camión, no me dejan acercar A las cuatro o cinco cuadras, no me dejan acercar Empece el empujoncito, vaya y pa' acá, vaya y pa' acá Empece el empujoncito, vaya y pa' acá, vaya y pa' acá A las cuatro o cinco cuadras, no la puedo saludar Porque vaya en el camión, no me dejan acercar A las cuatro o cinco cuadras, no la puedo saludar Porque vaya en el camión, no me dejan acercar Cuando me voy a bajar, ella me da el saludito Para poderme acercar, me dan un empujoncito Cuando me voy a bajar, ella me da el saludito Para poderme acercar, me dan un empujoncito ¿Ven? ¡Ey! ¡Dale, empujoncito! ¡Ohala! ¡En los temas del recuerdo! ¿Por qué estás enojada en mi vida, en mi cielo, en mi pataíso? ¡No, no, no! ¿Por qué de tus caricias no siento ya tu calor? ¿Acaso tienes celos, mi papi, papito, papito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmaquiar Mira, me quiere, me abrázame, bésame Que solo entre tus brazos quisieras siempre estar A ver una risita bonita y chiquita con su tropita Que diga que me quiere y que es mío su corazón ¿Acaso tienes celos, mi papi, papito, papito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmaquiar Mira, me quiere, me abrázame, bésame Que solo entre tus brazos quisieras siempre estar Eso, 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 eso Tres ochenta y cinco Ay, no quiero verte llorando en la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando en la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Báilame cumbia, cumbia, gózala Báilame cumbia, cumbia, gózala Así, Camilo, así ¡Vamos! ¡Gózala! Sabrosito, sabrosito Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Porque sabes que es mi vida, cantar y bailar la cumbia Porque sabes que es mi vida, cantar y bailar la cumbia Báilame cumbia, cumbia, gózala Báilame cumbia, cumbia, gózala Como siempre Cariño si te vas no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Si usted siempre piensa en su cosito hogar, ¿por qué nos cambiaste? No hay una de verdad que trates de encontrar otro amor igual Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero ay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero ay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero ay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero ay amor, te pido por favor no me dejes sola Y si te vas Nunca olvides Lo que aquí dejaste No sé lo que pasó con ese gran amor que un día me juraste No sé si terminó, tal vez nunca existió y solo me engañaste No puedo comprender tu extraño proceder y ese desamor Pero ay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero ay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero ay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero ay amor, te pido por favor no me dejes sola No sé si terminó, te pido por favor no te vayas ahora A veces me dan ganas A veces me dan ganas de romperte la cara Cada vez que recuerdo tu malvada actitud A veces me dan ganas de invitar a un extraño A compartir mi cama A compartir mi cama Tal como lo haces tú A veces me dan ganas De escaparme una noche Y volver con el alba Tal como lo haces tú Y ocultar mi pecado Con un beso en tus labios Con sabor a otra boca Tal como lo haces tú Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más sombra que el que tiene A mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay que equivocado estás No es más sombra que el que tiene A mil mujeres para amar Si tú supieras que nacido de mi vida Lo que siento estando juntito a ti Serán tus ojos, tu mirada, tu fragancia Lo que me hace más sufrir Si tú supieras que nacido de mi vida Lo que siento estando juntito a ti Serán tus ojos, tu mirada, tu fragancia Lo que me hace más sufrir Solo me queda el consuelo Que nunca podré olvidar Sobre todo el mundo entero Tu cariño me entregarás Solo me queda el consuelo Que nunca podré olvidar Sobre todo el mundo entero Tu cariño me entregarás Bailelo, 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 bailelo Si con los besos en tu boca deliciosa Me entregas todo el calor Me entregas todo el calor Solo me queda el consuelo Solo me queda el consuelo Solo me queda el consuelo Que nunca podré olvidar Sobre todo el consuelo Tu cariño me entregarás Si con los besos en tu boca deliciosa Y 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 con los besos en tu boca deliciosa Con los besos en tu boca deliciosa Y con los besos en tu boca deliciosa La muscula está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella La muscula está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Bailando, bailando, bailando Sabroso, 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 compadre Muchacho, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacho, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacho, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacho, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Cumbia Ay, la cumbia Ay, telepapito Vaya, 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 vaya Ay, la cumbia Esta es mi cumbia mexicana Que ya se baila en todas partes Puedes bailarla por la noche También se baila en la mañana Ay, la cumbia Buena mi cumbia mexicana Puedes bailarla separado A ti la bailan en La Habana Mi linda cumbia mexicana Esta es mi cumbia mexicana Que ya la bailan en La Habana Esta es mi cumbia mexicana Que ya la bailan en La Habana Buena mi cumbia mexicana Buena mi cumbia mexicana Buena mi cumbia mexicana Buena mi cumbia mexicana Puedes bailarla separado Así la bailan en La Habana Mi linda cumbia mexicana Esta es mi cumbia mexicana Que ya la bailan en La Habana Esta es mi cumbia mexicana Que ya la bailan en La Habana 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 Libertad Libertad Eso prefieres andar por el mundo Como a vez sin detener Libertad Eso prefieres Y todo lo dejas Tus hijos y tu mujer Eres libre y libre te ves Para que disfrutes tu vida Ya que no te importo por eso Hoy te daré mi despedida Eres libre y libre me besas Y espero que no te arrepientas Yo no he de llorar por tu ofencia Ni por un amor que se aleja Pero no olvides Que aquí están tu hogar Tu esposa Y tus hijos ¡Anda! ¡Eres libre y libre! ¡Eres libre y libre! Y que digas Lo que digas Mira, yo soy la gente que no me desee Y que me prendo un fracaso vendrá Y pronto terminará Y yo, comprobaré lo que puede ser Y con tu beso te lo voy a enseñar Ya lo verás que sí Siempre serás para mí Este amor, es un amor tan diferente Aunque digan lo que digan y que piensen lo que piensen No importa lo que somos tú y yo Y yo, que soy la gente que no puede ser Y que muy pronto un fracaso vendrá Y pronto terminará Esto dice Con sabor tropical 97.9 La señal que va conmigo Este amor, es un amor tan diferente Aunque digan lo que digan y que piensen lo que piensen No importa lo que estamos tú y yo Oiga señorita cumbia No quiero conocer bailar Oiga señorita cumbia No quiero conocer gozar Oiga señorita cumbia No quiero conocer bailar Oiga señorita cumbia No quiero conocer gozar A mí se llama señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la gente también la rumba Bailo guanacha también el sol Y todo el mundo se la baila y le cumbia Y que la baila y tiene mucho sabor Y desde México hasta Colombia Todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón Sí, así, así, eso ¡Graduación virtual 2020! Oiga señorita cumbia Quiero conocer bailar Oiga señorita cumbia Quiero conocer gozar Oiga señorita cumbia Quiero conocer gozar Oiga señorita cumbia Quiero conocer gozar A mí me llama señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la gente también la rumba Bailo guanacha también el sol Rimo de cumbia, cumbia caliente En la música le bailo yo La baila toda, toda mi gente Y todos dos son igual que yo Y todos dos son igual que yo Si tú me quieres para que me haces sufrir Si tú ya sabes que mi corazón es tuyo Si tú me quieres para que me haces sufrir Si tú ya sabes que mi corazón es tuyo Porque yo me quieres para que me quiera No te lo mueres con tu amor DJ Cris 85 Pero si te recuerdes que mi corazón es tuyo Pero si te recuerdes que mi corazón es tuyo Pero si me quieres porque no te entere de pelo Tú serás mío y yo tuyo y nada más Pero si te recuerdes que no te entere de pelo Tú serás mío y yo tuyo y nada más Cuando te tengas que mi brazo No te habrás que respetar, cuando te tenga aquí en mis brazos, no te habrás que respetar Tuyo, 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 nada más, es mi corazón Mío, 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 nada más, es todo tu amor Tuyo, 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 nada más, es mi corazón Mío, 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 nada más, es todo tu amor Si tú me quieres, ¿para qué me vas a sufrir? Si todavía sabes que mi corazón es tuyo Si tú me quieres, ¿para qué me vas a sufrir? Si todavía sabes que mi corazón es tuyo Porque ya sabes que tú me quieres, aunque no cuentes con tu orgullo Porque ya sabes que tú me quieres, aunque no cuentes con tu orgullo Pero estás mío, pronto te dejó, tú serás mío y yo soy de nada más Siempre te tendrás que dejarlo, tú serás mío y yo soy de nada más Cuando te tenga aquí en mis brazos, tú sabrás que es verdad Cuando te tenga aquí en mis brazos, tú sabrás que es verdad Tuyo, 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 nada más, es mi corazón Mío, 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 nada más, es todo tu amor Tuyo, 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 nada más, es mi corazón Mío, 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 nada más, es todo tu amor ¡Qué hermoso es recordar! ¡Mi banco de escuela! Mi banco de escuela Ya viene tu nombre Y eres mi único, 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 único amor Me siento ya grande Porque tú me quieres Y yo te amo tanto, amo, tanto, amo, tanto, amo, tanto a ti Mis compañeras son tan nerviosas Porque ya no quieres mirarlas Salir a mi casa Y me acompañas Soy feliz, solito, solito El nombre que lleva Mi banco de escuela Lo llevo muy dentro, muy dentro, muy dentro del corazón ¡Graduación virtual! ¡Graduación virtual 2020! Mi banco de escuela Ya viene tu nombre Porque eres mi único, 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 único amor Me siento ya grande Porque tú me quieres Y yo te amo tanto, amo, tanto, amo, tanto, amo, tanto a ti Mis compañeras son tan nerviosas Porque ya no quiero mirarlas Salir a mi casa Y me acompañas Soy feliz, solito, solito El nombre que lleva Mi banco de escuela Lo llevo muy dentro, muy dentro, muy dentro del corazón ¡Ea! La nueva reina de la cordia Brenda Alice Simple y sencillamente Sensacional Y a todos los maestros A todo el personal docente En las diferentes instituciones educativas ¡Va el saludo con mucho cariño! Y de parte de la reina de la cumbia ¡Claro! ¿Qué suena? A través de la radio comunitaria UHNB Estamos haciendo la mejor cumbia ¡Ya dijo, ya dijo! ¡Claro con mucho cariño! ¡En la Universidad Marceña Veracruzana! ¡Eh, eh, eh! ¡Y lo mejor de lo mejor! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga lo más, qué sabor! ¡Saban, sabat, sabat, sabat! ¡Bijay gris, ocho y francisco! ¡Saban, sabat! ¡Saban, sabat, sabat! ¡Suscríbete!